Hola, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, muy buenas noches. Carmen, buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo estás? Un placer saludarlos. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este webinar de hoy, lunes primero de marzo, donde tendremos una lectura del capítulo 4 de este imperdible libro, Market Wizards, ¿vale? De Jack de Schwager. Interview with Top Traders. Por acá, Jason, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Por acá, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Qué bueno, Carmen, me alegra mucho. Jessica, buenas noches. ¿Qué más? David, el Market Wizards. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Por acá, Smith. Saludos. Soy nuevo. Qué bueno. Bienvenido, Smith. Por acá, bienvenido. Elena, buenas noches. ¿Cómo estás? Ronald, buenas noches. Bueno, Smith, te cuento un poco. Estos son los webinars. Quedamos los lunes. El de los lunes específicamente es una lectura. Estamos leyendo este libro de Market Wizards. ¿Listo? Puedes ver los capítulos anteriores aquí en Facebook. Todos los lunes los subíamos. Vamos. Qué bueno, qué bueno, Jessica. Hola, Angélica, ¿cómo estás? Camilo, muy bien. ¿Y tú cómo vas? Buenas noches. Bienvenido. Ya estamos en vivo tanto en Facebook como en Zoom. Por acá, Byron, ya también llegando. Buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo estás, Byron? Un placer saludarte. Un placer tenerte por acá. Bienvenido. Vamos a dar unos minutos. Mientras se va conectando la gente, quiero que hagamos un repaso antes de... Realmente empezamos el mes en positivo. Ya mi primera operación de 2 a 1 en el canadiense contra el yen, que hace mucho no lo operaba. Bueno, afortunadamente me dio un 2 a 1. Yo decidí salirme en el 2 a 1, aunque le tenían take profit por acá. Porque me di cuenta que en el marco diario había una resistencia. ¿Listo? Una resistencia. Entonces dije, no. Prefiero le pasé el take profit. Y bueno, me terminó tocando el tipi. Y ahí me salí. También recuerden que habíamos hablado de la posibilidad de comprar Nasdaq. Yerles, buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo estás? La posibilidad de comprar Nasdaq. Por aquí estaba el patrón. Miren esa belleza. Realmente un patrón excelente en el marco de una hora. Yo no lo negocié porque estaba muy pendiente del cat yen. Pero pues hermoso. Se fue muy bonito. Ya rompió la SM200. Y la continuación podría ser, pues... Creo que lo comentamos, ¿no? Realmente la posibilidad de comprar índices. Lo dijimos, será... Es cuando caen y no cuando están allá en los máximos. Entonces ya había corregido. Tengo tremenda corrección. Por acá nos dice Ronald que el Standard & Poor's también se comportó muy bien. Supongo que sí. Por correlación, sí. Realmente el mismo patrón. Yo me quedaba con el Nasdaq por... Pues por el patrón que hizo. Aunque creo que de haber negociado el Standard & Poor's, sí, habría dado un poco más. Realmente habría dado un poco más. Un poco más, no. Bastante más que el Nasdaq. Pero bueno. Para mí el patrón estaba en el Nasdaq. Sin embargo, sí tienes toda la razón. Por una ley de Standard & Poor's. Se portó mucho mejor. Realmente subió mucho más. Muy, muy fuerte. Pero bueno. Patrón, aquí veo un mínimo mayor, Carmen. Esto es un HL. ¿Vale? Un mínimo. Un bajo. Más alto que el anterior. Que me muestra entonces la posibilidad alcista que tiene el índice. Realmente pues empezamos. Yo ya empecé la semana con un 2 a 1. Voy a buscar unas dos. O una o dos operaciones más. Para cerrarla. Posiblemente un 5 a 1. Pero bueno, empezamos marzo como tiene que ser. José, buenas noches. Bienvenido. Listo. Dicho esto, ahora sí, vámonos para la ley de la visión legal y de riesgo. Recordemos que operar con contratos por diferencia CFDs y Forex es muy especulativo y de alto riesgo. Y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. Y que también tengan en cuenta si sus circunstancias financieras, sus recursos económicos, perdón, sus recursos financieros, su estilo de vida y obligaciones son financieramente capaces de asumir la pérdida de toda la inversión. Recordemos que la información presentada no es una recomendación de inversión. Tampoco es asesoramiento financiero. Simplemente se da con propósitos educativos. Entonces, dicho esto, empecemos con Mark D. Cook, que es el cuarto trader que entrevista este señor Schwager. Entonces, realmente este sí es el trader que muchos de ustedes querían ver. Lo van a ver más adelante. Rentabilidades de hasta 1,422%. ¿Dónde se logran este tipo de rentabilidades? Claramente en un año, ¿no? De 1,422%. Por supuesto, en un mercado volátil. Este señor Mark D. Cook, en 1996, desde 1992, empezó a operar en el mercado de opciones sobre acciones y operando únicamente índices bursátiles americanos. Recordemos, él opera las opciones sobre los ETFs, SPY, CQQ y DIA. Eric, buenas noches. Bienvenido. Un placer tenerte por acá. Este señor Mark D. Cook. En un año, 87% de los días fue ganador. ¿Listo? Entonces, realmente una estadística impresionante la de este señor. Diseñó su propio indicador. Tuvo también su propio broker. Roxana, desde Valencia. ¿Cómo estás? Buenas noches. Realmente una persona increíble. Este señor Mark D. Cook. Vamos a ver, pues, qué fue lo que pasó. Él dice que inició en el mundo del trading por una VAC. Era una persona, realmente me gustó mucho el título, cosechando ganancias en el Standard & Poor's, ya que toda su familia tenía fincas, tenía cosecha, ¿vale? Eran, pues, familia de cosecheros, de gente que trabajaba la tierra. Bien, entonces, una familia realmente muy interesante. Mark recién se graduó en la universidad, empezó a trabajar, le encantaba el mundo del trading porque decía que, pues, era como laborar la tierra, que todo tenía su cuidado, todo tenía, digamos, su forma de ser. Y siempre lo vio como una opción de vida, es decir, siempre se enfocó en quiero hacer trading para vivir del trading, ¿listo? Él quería vivir del trading y, pues, realmente lo logró con el tipo de rentabilidades que alcanzó a tener. También, por supuesto, perdió 500 mil dólares. Y cuando, cuando le empezó a operar, se dio cuenta que era muy bueno. Las primeras acciones que compró, simplemente las hacía, bueno, hacía un trading muy riesgoso, sobre todo, de pronto, para los que estén aquí y conozcan el mercado de opciones sobre acciones. Hay un trading muy riesgoso y es cuando se compran acciones que son naked options, que son estas acciones que tienen la posibilidad de subir bastante, de caer bastante, dependiendo del cierre. ¿Listo? Él empezó a hacer eso, por supuesto, los primeros días, le fue muy bien. Parte de su, digamos, de su capital era ahorros y de otra parte, gran parte, era de su familia, 350 mil dólares. Pertenecían a su familia. Ronald, ¿cómo estás? Estamos leyendo el capítulo 4 de Market Wizards. ¿Listo? El libro que leemos todos los lunes. La mamá le dijo, porque él tuvo una conversación con la mamá y le dijo, bueno, mamá, necesito que vengas a mi casa y hablemos. Perdí toda la plata, toda, toda, toda la plata. Perdí absolutamente todo. No solamente lo mío, sino lo de ustedes, lo de mi familia. Obviamente se sentía decepcionado. La respuesta de la madre fue, no te preocupes, si recuperas ese dinero de aquí a 10 años, tienes mi perdón. Simplemente enfócate en recuperarlo y haz los esfuerzos que sean necesarios para recuperarlo. Para eso trabajó turnos dobles hasta tener capital suficiente para volver a operar. Listo, trabajó realmente muy duro. Estaba trabajando, pues, en el tema de la cosecha, también con sus animales en la finca, pero a la vez también tenía un trabajo en un stockbroker en la ciudad donde vivía. Esos trabajos le permitieron acumular un capital. Sus padres volvieron a confiar en él y le volvieron a dar, esta vez menos, 150 mil dólares que tenían de ahorros. También arriesgando la granja que tenían, donde cosechaban y demás, poniéndola como hipoteca. Entonces, pues, realmente él se sentía muy mal porque decía, pues, por mi culpa, mis padres iban a perder lo único que me hacía feliz. Él dice que cuando se retiró, lo único que lo podía hacer feliz, digamos, el único motivo por el que hizo tantos millones de dólares, era para vivir tranquilo en una granja con sus animales y con su cosecha. ¿Vale? Entonces, una reflexión importante. Muy interesante esto porque fíjense que la mayoría de historias de éxito que a mí me gustan, por ejemplo, nacen así. La persona que pierde no solamente su capital, sino el de los demás, pues, por supuesto, queda absolutamente devastada y queda pensando, pues, yo no sirvo para esto y mejor me dedico a otra cosa. Tuve el apoyo de su esposa, cosa que vamos a ver más adelante, que puede ser un factor determinante a la hora de hacer trading. Si uno vive con su esposa o su esposo o su familia, creo que uno tiene que contarle la verdad a esas personas que lo rodean. Nosotros muchas veces decimos mentiras para encubrir nuestras operaciones y demás. Y, pues, si uno hace trading, su pareja o su familia tiene que entenderlo aún. ¿Vale? Tiene que entender que hay motivos. Por supuesto, desde que el trading sea trading y no una apuesta, y esto no se vuelve un casino, que creo que esto ya hemos hablado varias veces, pero realmente es muy, muy importante que la relación con la gente de la casa, pues, ellos sepan lo que uno hace, sepan el riesgo, sepan los días buenos y entiendan, por supuesto, los días malos, sin que esto, vuelvo y repito, se vuelva un casino. ¿Vale? Esta es la historia, entonces, de Mark D. Cook. Compra y venta. Primera estrategia, vender opciones desnudas, como les había comentado antes, es una estrategia muy riesgosa, que cuando se ganaba, pues, se ganaba bastante, pero cuando se perdía, se perdía duro. Eso fue lo que hizo que Mark perdiera, entonces, el capital de su familia. Luego de esto, prometió no volver a hacer naked options, listo. Por lo tanto, simplemente iba a comprar contratos y no venderlos. Iba a comprar ya sea contratos put o contratos call, que son los contratos de las opciones. Dice que la esperanza es la palabra que no debería utilizar ningún trader que tiene pérdidas, ya que cuando uno dice, ay, tengo esperanza en que, en realidad, la palabra, pues, es la hope. Tengo esperanza en que un trade suba, pues, seguramente es porque se está acercando a mi stop loss y debería reducir la posición o irme a ese trade, porque no tengo un análisis o un plan detallado de fondos, sino simplemente estoy confiando en que lo que hice, ojalá que se desarrolle bien. Nunca añadas posiciones a un trade ganador, de lo contrario, garantizarás que tendrás un trade perdedor, ¿vale? Esto, no sé si concuerdo mucho con esto, yo creo que uno cuando tiene un trade ganador puede ir añadiendo posiciones. Creo que el contexto al que él se refiere, y por eso digamos que hay que delimitar muy bien la información, pero es un contexto de opciones, ¿vale? En el mercado de opciones la volatilidad es muy fuerte y sobre todo mantener posiciones en los contratos que se compra también se vuelve muy difícil para el mediano plazo. Realmente, yo creo que hacer trading tipo swing en opciones hay que saber escoger muy bien el vencimiento de los contratos, ya que en muchas ocasiones esos contratos terminan valiendo cero y por supuesto entonces los dejan sin ganancia. Algo muy importante característico de Cook era que iba en contra de los indicadores, y como él tuvo una firma, tuvo un broker, pues entonces empezó a averiguar con otros brokers, bueno, ¿para qué sirve este indicador? ¿para qué sirve este otro? Muchos le decían, mire, cuando este le esté apuntando a que va a subir, pues compra, y cuando este otro le esté apuntando a bajar, pues venda. Pero él dijo lo siguiente, pues un broker, sobre todo un market maker, diseña algunos tipos de indicadores, no para que la gente gane, porque él es quien asume la contrapartida, ¿no? Sino para que precisamente el broker termine perdiendo. Por eso hacía lo contrario a los indicadores y desarrolló su propio indicador en el que evaluaba a los tres activos preferidos, Standland, Pools, Dow Jones y Natlac, y empezaba a mirar cuál de ellos tenía o no correlación con el otro para empezar a negociarlos. Compraba opciones únicamente de esos activos. Antonio, qué bueno, ya con Roxana, son dos personas que nos visitan desde Valenciana. Y gracias a este indicador y pues claramente al análisis que tenía que más adelante vamos a ver la estrategia, otra de las estrategias que utilizaba, realmente eran varias, recuperó los 500 mil dólares y no solo eso. En una noche estaba frente a su padre diciéndole que había ganado, que tenía un problema, su padre pues desesperado pensó que habría perdido nuevamente el capital de la familia y le dijo, no puedo creer que no hayas aprendido con la elección de hace unos años. Y él le dijo, no, tengo un problema, tengo 750 mil dólares que no sé cómo voy a declarar ni impuestos. Pues a la noche siguiente, el activo en el que tenía las posiciones alcistas alcanzó a rozarlo el millón 400 mil dólares de beneficios. Recuperó los 500 mil dólares en tan solo cinco años, la mitad del tiempo que le había dado su madre para recuperar la plata. Y no solamente la recuperó, realmente la, más que la triplicó, realmente la triplicó, simplemente por tener esa dedicación, esa paciencia y esa constancia que requiere este negocio. A mí me gusta mucho este tipo de historias porque muestran que cualquier persona puede llegar realmente a vivir exclusivamente de Trader Cook. Cuando tenía su broker, pues claramente vivía de los ingresos que le daba el broker, pero hubo un punto de su carrera donde decidió retirarse del broker y dedicarse 100% a su trading debido a que decía que contestando llamadas y demás, pues partía el tiempo y no estaba enfocado. Él se denomina a sí mismo como adicto al trabajo un workaholic. Realmente dice que trabajaba demasiado, trabajaba de lunes a viernes, trabajaba muchísimo y se enfocaba muchísimo en estudiar el precio de los activos y sobre todo en el desarrollo de sus propios indicadores para la compra o venta de los mismos. El activo favorito de negociación era el Standard & Poor's. También negociaba Dow Jones y Nasdaq, pero realmente en el que más trades tuvo fue en el Standard & Poor's 500. Por supuesto, negociando el SPY, el SPY, que es entonces el ETF, donde se pueden comprar contratos de opciones Call o Put. ¿Listo? Recordemos el tipo de mercado, pero ya vamos a hacer también un comparativo entre este tema con Forex, porque realmente lo que queremos hacer, o con futuros también, con CFDs y con futuros. Operaba índices americanos y tenía una estrategia que ya la llamaba la paradoja de los enamorados. Revisaba la correlación de los índices con los bonos a 10 años y empezaba a mirar. Decía que en la primera fase había entonces, era como una cita donde dos personas se conocen y al hombre le gusta a la mujer, donde el hombre es quien persigue a la mujer. Eran los índices quienes perseguían a los bonos. Más adelante, pues, lograban establecer una relación donde era, digamos, el Riesel pone el ejemplo de que era al revés, ya era entonces la mujer la que empezaba a perseguir un poco más al hombre. Listo, en ese punto los índices, perdón, los bonos empezaban a seguir a los índices y había un punto donde se divorciaban, donde realmente la correlación entre índices y bonos era completamente inversa. ¿Para qué le servía esto? Él detallaba en qué punto estaba para, si estaba completamente correlacionado, ir a comprar y si estaban divorciados, lo que hacía era abstenerse de buscar negociaciones. Ni alcistas ni bajistas. Realmente decía, solamente voy a esperar a que vuelvan a su etapa de romance e identificar esa etapa junto con su indicador que había desarrollado para buscar las compras en los activos. Ojo, muy importante, el riesgo que asumía Cook era un riesgo bastante alto. Tenía drawdowns de hasta el 40%, pero decía que su estrategia le permitía ser ganador en 85% de los trades. Por eso asumía un riesgo tan alto y también por eso, por supuesto, las rentabilidades que acabamos de ver. Realmente tener un tipo de rentabilidad de esa forma como la tuvo Cook, pues es muy difícil arriesgar un 1, un 2, un 3, un 4, un 5%. Realmente hay que arriesgar bastante dinero. Bueno, era su pasión, la volatilidad en los mercados. Tuvo también participó una competencia de trading en las que se hacían en aquel entonces, estamos hablando del 1995, donde logró 89% de rentabilidad en 4 meses, quedó de segundo. Listo, esto con el fin de buscar nuevos inversionistas ya que quería gerenciar dinero. Quería gerenciar dinero y pues quería hacerse conocer. Entonces empezó a entrar en competencias de trading, algo muy bueno, 89% del rendimiento en 4 meses es bastante. Su estrategia técnica básicamente se basaba en sobrecompra. Si el activo está en una fuerte sobrecompra, él se iba a vender y, perdón, si en fuerte sobrecompra iba a vender y si estaba en sobrecompra, perdón, si estaba en sobreventa, iba a comprar. Dejó de operar al no tener 85% de probabilidades para ganar. Es decir, cuando él veía que el mercado estaba muy raro y que no se acomodaba a sus pronósticos o a sus ideales o a sus parámetros técnicos fundamentales y demás, pues dejaba de operar hasta que no encontrara el momento oportuno en el que en la mayoría de los trades estuviera en el 85% de probabilidades de ganar. Es decir, era un trader al que le gustaba estar seguro, arriesgar bastante, por supuesto, porque sí arriesgaba bastante, pero estar pendiente entonces de que las probabilidades siempre estuvieran pues inclinadas a su favor. Esto le permitía entonces, cuando le mostró los estados de cuenta a la autora Schwager, pues realmente él decía, oiga, sí, tuvo muy buenas ganancias, pero todas las retiraba, todas, todas, todas las retiraba, incluso al final de año, sus retiros superaban a sus ganancias e incluso a sus depósitos. Es decir, sacaba incluso parte de su capital. Algo controversial con los traders que quieren formar, digamos, con este negocio, una empresa, ¿no? Donde lo que buscamos nosotros es dejar parte de las ganancias y por el contrario, le invirtiendo más a la cuenta para irla creciendo. Pero bueno, no es que esté bien o esté mal Cook, bueno, finalmente él es el millonario, no yo o no muchos de los que enseñan trading, pero bueno, realmente una persona que se enfocaba bastante en un riesgo con muy buenas probabilidades de ganar. Jaime, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Un placer tenerte por acá. Él identificó mediante una bitácora de trading que yo creo que es absolutamente importante de llevar un registro de operaciones. Que los mejores días en los que mejor le iba eran los martes y los peores eran los viernes. Realmente creo que lo comprendo. En acciones y sobre todo en el mercado de opciones sobre acciones, pasa algo muy interesante y es que los viernes hay vencimiento de contratos. Si yo estoy esperando un vencimiento de contratos, ese contrato puede valorizarse o irse a cero de manera muy rápida. Eso se llama un viernes de lotería para los contratos de opciones. ¿Listo? Cuando él operaba en los viernes de lotería, si se le denomina el loter Friday, pues realmente las posibilidades eran como un casino. Y se dio cuenta también que debido a su gran estilo de trabajar y a que trabajaba tantas horas y tenía tanta dedicación, los viernes ya estaba muy cansado y ese cansancio le impedía concentrarse en los activos que realmente quería ver. Al impedirle entonces concentrarse en este tipo de activos, pues lo que él hacía era simplemente cortar los viernes, dejó de operar los viernes, identificó que era un día no bueno para su operativa y simplemente empezó a aumentar más su capacidad productiva los martes y por supuesto a la vez su riesgo. Muchas gracias Felipe, Juan Carlos, buenas noches y por acá también Julio Enrique, buenas noches, bienvenido. Un consejo para los nuevos traders, siempre tener un plan. Él decía lo siguiente, es como si uno entra a un banco con una excelente, una hermosa sonrisa en la cara y va a donde el gerente dice oiga quiero un préstamo por 250 mil dólares y me lo tienen que dar porque tengo una muy buena sonrisa, eso no es un plan, ¿listo? Asimismo en el trading hay que entrar basándonos en un plan, un plan de acción definido, vamos a ver qué es para él tener un plan, ¿listo? Entonces aquí vamos a ver una serie de reglas que él considera muy, pero muy importantes a la hora de formular un plan, ¿listo? ¿Qué tipo de capital dispongo para el trading? ¿listo? Entonces, por un lado debemos preguntarnos y decir de manera honesta, si yo pierdo todo de esta manera, ¿esto va a cambiar mi estilo de vida? Por otra parte, necesito una cuenta muy grande para hacer al menos lo que estoy logrando con mi trabajo actual para llenar mi objetivo. de lo contrario, piensen que ustedes pueden estar fallando o pueden estar trabajando más duro como trader que lo que estarían haciendo en su trabajo. Entonces, fíjense eso. Mucha gente ingresa a este mundo queriendo lograr rentabilidades del mil por ciento y que volverse millonarios y que quieren hacer mil dólares a la semana. Entonces, pensemos lo siguiente. Para eso se necesitan varias cosas. Número uno, tener un capital grande. ¿Qué es un capital grande? Para cada quien puede ser distinto. Para mí, 100 dólares puede ser mucho. Para alguien puede ser poco. Para mí, mil dólares puede ser bastante. Para otra persona puede ser muy poco. Lo que nos dice creo que es absolutamente cierto y puede ser doloroso y lo que sea. Si yo, por ejemplo, en mi trabajo me gano, vamos a ponerlo en dólares, yo me gano 500 dólares mensuales en mi trabajo y voy a entrar a ese trading con 100 dólares para ganarme, digan ustedes, un 10% mensual. Es decir, 10 dólares, al mes, pues entonces voy a tener que decir, mejor no abandono mi trabajo porque con 10 dólares al mes yo no creo que nadie pueda vivir, ¿listo? No creo que se pueda pagar arriendo ni pagar alimentación ni demás cosas, ¿listo? Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Si yo voy a abandonar mi trabajo por el trading, que al menos tenga una suma de dinero considerable para entrar y decir, listo, voy entonces a trabajar fuerte y sé que si llego a perder este dinero, pues entonces tengo dos opciones. O tengo ahorros, tengo ahorros en forma de propiedades o ahorros en forma de dinero o sencillamente me voy a la quiebra, ¿listo? Realmente la recomendación es siempre tener un plan B, un colchón, algo que me salve. ¿Cómo voy a hacer las órdenes? ¿Listo? Muy importante. Voy a... Esto yo creo que muchas personas no entienden que... Por ejemplo, me preguntan a mí ¿Por qué yo hago buy stop? ¿Por qué hago... Entro a veces a mercado si ellos hacen buy limit? Eso va en cada quien, pero eso tengo que definirlo. Yo tengo que saber cómo van a ser mis órdenes, van a ser órdenes más de compra que de venta, voy a hacer buy stops, voy a entrar a mercado. Todo eso lo tengo que definir. ¿Cómo me voy a salir de mis trades? Únicamente cuando me toque el take profit, voy a subir el stop loss, voy a salirme simplemente porque veo que el número de dólares que estoy ganando está subiendo, está cayendo. Mucha gente no lo entiende, mucha gente sencillamente dice oiga, pues nada, cuando eso diga si yo compré 100 dólares y buy en 150 dólares me lo voy. Realmente recuerdo esto, este ejemplo. Uno de... Yo tuve un alumno que era una persona muy inteligente, una persona realmente muy, muy, muy inteligente. Él trabajaba... Bueno, tuvo la oportunidad de hacer una maestría, un MBA en las universidades más prestigiosas del mundo. El EA Business School hizo un MBA y realmente una persona muy, muy inteligente y graduado también de una excelente universidad en Colombia y cuando yo le enseñé trading, me acuerdo mucho que yo estaba negociando el euro, el futuro del euro dólar con un riesgo de mil dólares por cada operación. en ese momento estaba ganándome mil doscientos dólares, es decir, un poco más del uno a uno y le mostré, le mostré la plataforma de futuros con la ganancia y me dijo si yo fuera usted, pues tomaría la ganancia y me iría a almorzar porque pues mil doscientos dólares es bastante. Bien, claramente eso, pues yo soy una persona que ya en ese momento tenía mucha experiencia negociando, que sabía cómo controlar mis emociones y demás, pero me quedó sonando. Yo cerré la posición no ahí mismo, pero la cerré en dos mil dólares y la hubiera dejado abierta habría ganado ocho mil. Esto sucede porque muchas de las personas simplemente se enfocan en ver los números, sobre todo cuando uno opera futuros, eso pasa mucho, ya que en futuros es muy difícil quitar la parte donde sale el profit. Yo lo que hacía me tocaba cerrar la plataforma para no ver lo que me iba ganando en términos de dinero porque muchas veces esa era mi excusa para salirme del trade y fíjense lo que pasa cuando sucede eso. Muchas veces evito tomar el take profit, ¿listo? Y no hay nada más hermoso que cerrar la operación cuando el mismo, el mismo, la misma plataforma me toca el take profit. ¿Qué tipo de drawdown va a causar que yo pare de hacer trading o revaluar mi aproximación al mismo? ¿Qué tipo de drawdown va a hacer que yo pare de hacer trading? Recordemos que el drawdown aquí en el mercado de opciones también es muy distinto al drawdown que podemos tener reportes. Por acá Felipe nos dice Hoy me pasó algo muy cuestionable en mi cuenta de Tickmill coloqué un buy stop y en horario de 5 y 20 pm de GMT-5 o sea Colombia el precio ask abrió mi orden siendo que el precio bid estaba a 18 pips eso fue una jugada muy sucia considero es decir que de plano mi trade se abrió sin haber tocado realmente el precio y la orden pendiente y a 18 pips de diferencia me pasó en Kiwi dólar ok bueno pero es que realmente si la línea ask te abrió si el precio ask te abrió Felipe pues es porque había en ese momento algún tipo de spread no sé si por algún fundamental si tú quieres evitar este tipo de cosas te recomiendo que abras una cuenta de futuros en futuros no existe el spread vale no hay línea ask listo simplemente el precio se llena tic tic entonces realmente en cualquier broker te va a pasar esto en cualquiera sin importar cuál cualquier tipo de spread donde la línea ask te tome la orden o te tome el stop loss o incluso el take profit también te lo va a abrir o a cerrar si quieres evitar esto te tocaría operar entonces en un mercado ya de bolsa donde no existe el spread sino únicamente las comisiones si quieres y les quiero comentar al final de este webinar eso para que lo disfrutamos porque ya tenemos la programación de tres webinars de futuros uno incluyendo una entrevista con un gran profesor de una universidad que enseña derivados entonces para que vayamos cuadrando eso pero si realmente a mí también me pasó incluso a mí me pasó mucho cuando yo operaba en fundamentales me pasaba eso me pasaba que se me abría la operación con la simple línea ask y llegaba a dos o tres pips de tocar mi take profit después caía el stop loss y era muy difícil cerrarla claro que sí Felipe aquí estaremos también mirando el tema de futuros en la plataforma de Tickmill CQG ¿listo? ¿cuáles son tus metas de beneficios? ¿listo? los vas a medir en un rango de tiempo corto ¿vale? y cómo va a ser tu aproximación en trading entonces fíjense que yo tengo mi regla definida yo digo yo quiero buscar un 5 a 1 a la semana ¿vale? 5 veces lo que estoy arriesgando yo tomo un riesgo entre 1 y 3% cuando cumplo ese objetivo pues dejo de hacer trading a menos de que hayan activos demasiado pero demasiado interesantes y que me llamen bastante la atención ¿listo? esas son entonces mis metas ¿listo? ¿cuál va a ser tu procedimiento para analizar tus trades? para entonces ir ir revisando paso a paso cómo me fue en este trade cómo me fue cuál fue mi desempeño en este mes no solamente con el extracto de mi broker la bitácora por eso es muy importante analizar por qué entré en este trade por qué compré ese mínimo mayor por qué entré a mercado y no hice una compra stop ¿listo? Andrés sí hay otra plataforma se llama CQG ¿vale? pero esa es únicamente para operar futuros ¿listo? para operar futuros para operar CFD únicamente tenemos MT4 ¿listo? ¿qué vas a hacer si hay problemas personales que se van agrandando y pueden adversamente impactar tu trading algo muy importante recuerden que en el plan de trading yo por ejemplo y les doy mi ejemplo pongo si estoy pasando por una etapa de gran sufrimiento me retiro del trading hasta nueva orden porque eso puede afectar bastante es más en 1997 CQ tuvo uno de sus peores meses de trading donde perdió hasta 300 mil dólares claro ya con una cuenta de millones pues igual fue una pérdida fuerte pero fue una pérdida muy muy fuerte pero pues no o mejor dicho fuerte en el sentido de que nunca los había perdido nunca había tenido una pérdida tan grande pero en términos de porcentaje no era tanto también fue porque tuvo una operación en la rodilla y porque estaba teniendo problemas familiares eso lo afectó bastante y en ese mes operativo precisamente tuvo un mal mes ¿listo? ¿cómo vas a poner tu ambiente de trabajo? ¿vale? esto ¿cómo vas a hacer que esa parte operativa del trading aumente tu tasa de tu tasa de no de beneficios sino de aciertos? el ambiente de trabajo es muy importante si yo estoy en un ambiente en común créanme que uno no va a triunfar esa gente por ejemplo que opera desde la cama con su portátil con su laptop desde la cama pues yo no sé cómo lo hacen yo para operar necesito tener mis dos pantallas poder ver el precio y los activos tener una buena conexión a internet para estar revisando paso a paso tener información de noticias ¿vale? realmente como un trabajo profesional me tomo esto ¿listo? no Felipe no puedes operar futuros en MT4 necesitas una plataforma de futuros porque ya estás negociando con bolsa ¿listo? ¿cómo te vas a cómo te vas a dar digamos un regalo una recompensa sería la palabra cuando logres un buen mes de trading vas a tener unas vacaciones especiales te vas a comprar un carro es muy importante que uno así como uno se castiga duro y dice soy un pésimo trader no voy a ser rentable cuando no tiene una semana o un mes rentable cuando lo tiene también entonces diga oiga me voy a dar un premio les cuento yo cuando tuve mis primeros tres meses de rentabilidad pues me regalé a mí mismo mi regalo de grado de la universidad me dije oiga no voy a pedirle a mis papás dinero para mi regalo de grado sino que simplemente me voy a ir a México con mi propio dinero y bien y lo logré eso fue entonces muy gratificante porque llegué más motivado a seguir trabajando vale la motivación también radica en si estoy haciendo las cosas bien ahora no es gastarme todo lo que gano pero si por ejemplo un 10, 20, 30% está bien Victoria ¿cómo estás? buenas noches ¿cómo vas a continuar? Dios mío estoy en esta traducción estoy cambiando las palabras mejorando cómo vas a mejorar como trader qué libros vas a leer recuerden eso qué proyectos vas a hacer no es solamente el análisis técnico no es solamente que mi estrategia sirva si yo estoy en un trabajo la mayoría de personas hace maestrías hace doctorados para seguir avanzando en ese trabajo hace diplomados en el trading hay que hacer lo mismo hay que leer libros hay que asistir a seminarios hay que estar pendiente de las actualizaciones ¿vale? hay que mejorar como trader el trading cambia año a año y creo que con la pandemia lo vimos ¿vale? pudimos darnos cuenta que realmente el trading puede ser una cuestión a veces es absolutamente alcista a veces es absolutamente bajista hoy me pasó eso con el oro por ver ganancia salir en vez de ganarme 200 dólares saqué 50 porque me ganó el sentimiento de ganancia si eso es cerrar la plataforma y confiar en mi plan así es Brian totalmente nosotros tenemos que hacer eso ¿listo? nosotros tenemos que confiar si nosotros entramos en una orden por algún motivo claro una cosa es que se me cierre por la gerencia ¿no? si se me cierra porque estoy gerenciando mi posición y estoy haciendo por ejemplo un subiendo mi stop loss listo a break even haciendo un trailing pues es absolutamente normal que eso pase pero yo simplemente por ver que me estoy ganando 50 dólares y digo eso ya es suficiente lo cierro pues entonces estoy ir respetando mi plan así mismo que si estuviera corriendo mi stop loss entonces creo que esto lo han dicho todos los traders que han entrevistado Shwager hasta el momento ¿vale? respeta tu plan y si lo dicen ellos que son pues en estos momentos su plan 2020 pero son millonarios consejos aproximate al trading como una vocación y no como hobby ¿vale? importantísimo no importa si quieren un ingreso secundario o un ingreso primario hay que tomarlo como una vocación ser un trader tiempo completo toma de 3 a 5 años señores esto puede desinflarlos y demás pero no crean que un buen trader se construye en una semana o en un mes esto toma tiempo listo identificar los aspectos que me hacen ser un trader no rentable entonces aquí Shwager empieza a contar algunas cosas que le pasaba por ejemplo a alumnos de él que tenían sus seminarios uno de ellos operaba tenía una tasa de acierto del 85% igual a la de Shwager pero en ese año había perdido mucho dinero ¿por qué? porque le encantaba la volatilidad de los lot of writers lo que les comentaba de los viernes de lotería empezaba a operar únicamente en los viernes de lotería y esto ¿qué hizo? que perdiera su cuenta completamente ¿qué le dijo el consejo de Cook? le dijo mire por favor no opere mal los viernes y él dijo yo no me puedo perder la emoción de operar los viernes si hubiera dejado de operar los viernes ese 85% lo hubiera convertido en un trader absolutamente rentable al nivel por ejemplo de Cook esto infortunadamente no lo logró no le hizo caso y terminó en la quiebra otro trader estaba teniendo una conferencia virtual y le decía que le estaba yendo muy mal estaba teniendo un año muy negativo en uno de esos él empezó a hablar un poco más suave y Cook le preguntó es que tienes una mala conexión de internet y él le respondió no es que mi esposa acaba de entrar o sea que Cook le dijo o sea que tu esposa no sabe que estás perdiendo dinero tienes que contarle ya o vas a tener o vas a terminar perdiendo o tu cuenta o tu matrimonio por no hacerle caso termino perdiendo las dos a mí me pasa mucho que por la disciplina en la gerencia de las operaciones salí con menos ganancia varias veces pero bueno fíjense que simplemente disciplina en la gerencia no es que David por ejemplo vaya y venda porque simplemente está viendo ganancias no es porque entonces tuvo disciplina a la hora de gerenciar y se rigió a su plan de trading que tiene una gerencia de riesgo específica listo eso no está mal eso está absolutamente bien listo no pasa absolutamente nada realmente lo que está haciendo David en ese caso está muy bien pero si yo simplemente estoy viendo estoy ganando 50 70 dólares voy a cerrar porque es que eso ya es mucho ahí es cuando empiezan los problemas señores listo los problemas estos son los consejos que nos da este gran trader que logró rentabilidades monstruosas que terminó por retirarse en si a su finca a cumplir sus sueños y esos son sus sueños pues que cada quien haga con su dinero lo que quiera finalmente un gran operador se me olvidó contarles una parte que pena con ustedes pero también cuando gerenció plata porque el gerenció miren como fue fue muy interesante lo llamaron del broker donde él tenía la cuenta de opciones sobre acciones y le dijeron miren nunca he visto un trader que haga una que construya tanto rendimiento en un mercado tan volátil como el de las opciones sobre acciones debido a eso le dijeron vamos a darle una base de clientes para que usted les gerencie el dinero él el primer mes de gerencia les logró un 80% de rentabilidad una cosa monstruosa sin embargo vio que ese año 1992 no iba a ser muy bueno para trading y por lo tanto no iba a poder controlar su 85% de favorabilidad para las operaciones de probabilidad al no contar con eso decidió no operar más en todo el año la cuenta de los clientes a lo que el broker lo llamó y el representante le dijo usted sabe por qué le pude conseguir tanta gente para que usted les gerenciara la cuenta pues únicamente porque les mostré su estado de cuenta del año pasado con un rendimiento de más del 400% a lo que él se puso furioso y le dijo claro pero sus clientes no van a aceptar un drawdown de hasta el 40% ¿vale? ellos no pueden comparar mi cuenta personal donde yo arriesgo y sé que si pierdo pues es mi dinero contra la cuenta pues una cuenta profesional donde tengo que responder por ese dinero de manera profesional terminó pues claramente furioso con ese broker cambiándose también de broker por lo que había sucedido pero también explicando que hay momentos donde si uno no se siente cómodo con el mercado no hay por qué operar ¿listo? aunque al final en las recomendaciones también dice no es el mercado uno puede hacer dinero en cualquier mercado alcista, bajista volátil simplemente es acomodarse a ese plan de riesgo donde el riesgo esté absolutamente delimitado ¿listo? entonces muy muy importante estos consejos que nos da este gran gran trader que también me gusta mucho no digamos que no tuvo un hedge fund ya creo que quería un trader exacto que no tuviera que no fuera millonario únicamente por tener un fondo de inversión sino simplemente por su trading y realmente sí él se volvió millonario creciendo su cuenta y pues eso nos da un motivo para tomar esto como una una alternativa de vida realmente en Estados Unidos el 80% de las personas hacen bolsa ¿vale? negocian acciones así tengan un trabajo de muchísimo dinero les encanta la bolsa porque saben que en la bolsa es donde realmente hay mucho mucho dinero entonces el consejo de Q que simplemente sigan realmente intentando los que no sean rentables simplemente no se no se rindan pero no rendirse seguir haciendo lo mismo de siempre no es identificar las falencias y mejorar los puntos en los que no soy fuerte y mantener los puntos donde sí soy fuerte si hacemos esto realmente uno puede ser rentable está bien tener una semana negativa está bien tener incluso un mes un trimestre negativo lo que está mal es quedarnos ahí sin hacer nada listo entonces estas son las recomendaciones de CUC espero les haya gustado les quería comentar en estos minutos que nos quedan sobre los webinars de futuros que vamos a tener vamos entonces a empezar la próxima semana vale realmente el primer webinar lo tendremos de este miércoles en 8 y así sucesivamente todos los miércoles vamos a cambiar el horario de estos webinars para esas sesiones en específico les va a llegar el correo las sesiones van a ser entonces para futuros de 7pm a 8pm en el GMT-5 y para Forex para los CDPs vamos a tenerlos entonces de 8 a 9 listo 7 a 8 y 8 a 9 dos webinars en el mismo día uno el primero tendremos entonces simplemente la introducción a la plataforma CQG en el segundo tendremos la entrevista con este trader que les comento que es profesor de derivados y trader por eso lo cité también porque es trader a la vez y en la tercera tendremos pues también una segunda parte de la introducción a la plataforma CQG como escoger contratos como todo lo que vimos en las introducciones pues va a cambiarnos la perspectiva sobre una plataforma de futuros que muchos consideran absolutamente complicada vamos a verla en detalle listo entonces les llegará el correo ya lo está hoy lo armamos con el equipo de marketing y les debe llegar en estos días para que estén pendientes también tendremos un nuevo tema como les había comentado vamos a evaluar el TICMIL Trader of the Month el trader el mejor trader de febrero ¿qué hizo? ¿por qué? ¿por qué lo logró? Diego TICMIL no maneja acciones entonces realmente no podemos hablar de acciones porque estamos con derivados le sacamos 600 pips al oro muy bien Gustavo felicitaciones me alegra mucho por ti por esta operación que ejecutaste en el oro qué bueno qué bueno Jessica que te haya gustado claro que sí ahí estaremos en estos webinars bueno aquí tenemos a nuestro amigo el oro como lo habíamos comentado fíjense miren esta belleza hace el retroceso la cola de techo ve la martillo invertida y simplemente se ve Alex te va a llegar un correo de igual manera ya te voy a pasar por acá el enlace de Zoom igual los vamos a tener por Facebook vale bueno hay uno que sí no puedo tenerlo por Facebook que ese sí necesito que los que quieran estar pues se conecten porque hay un webinar que es la entrevista y pues eso sí no lo puedo dar por Facebook vale lo siento pero eso sí no lo puedo transmitir la disciplina es la clave y la bitácora y el diario y cuando quiero experimentar creo cuentas micro con 10 dólares y experimento estrategias creo que mi psicología no me permite me encanta eso Brian no y es que demo no no sirve para nada pero está muy bien arriesgar poco arriesgar cosas que tú digas no me importa listo no importa por eso hay que tener varias cuentas la cuenta donde yo digo no importa si la quema pero la cuenta donde me comporto como profesional por ejemplo yo tengo dos cuentas vale yo tengo varias cuentas pero en CFS tengo dos tengo una donde simplemente opero como un loco vale y si me va bien pues que rico pero si me va mal no me importa y tengo la cuenta donde me comporto como si tuviera millones de dólares ahí listo así es duele perder así sea un dólar Bayron esa clase será de este miércoles en ocho días un segundo que es que no tengo el calendario en la mano pero ya lo voy a abrir y les comento calendario ya les voy a decir exactamente qué días tendremos las clases entonces la primera será el miércoles 10 tendremos clases miércoles 10 jueves perdón miércoles 17 miércoles 24 y también el miércoles 31 esos días tendremos clases de futuros listo de en plataforma ya directamente en la plataforma CQG listo para que tengan entonces muy pero muy presente vale realmente va a ser un tema muy interesante lo que yo quiero con ustedes y lo vamos a ver no es que ustedes migren de CFDs a futuros que por ejemplo puedan abrir dos cuentas o inviten a personas que sepan que les gusta el tema de futuros a participar pero realmente yo por ejemplo no voy a dejar nunca de tener mi cuenta de CFDs vale porque me va bien y me gusta también operar en MT4 es mucho muy sencillo claro futuros es un mercado apasionante se pueden operar también en mercados como los commodities agrícolas puedo operar bitcoin puedo operar ethereum listo pero no significa entonces saco mi dinero de CFDs para meterle en futuros una cuenta adicional yo también tengo cuenta en acciones vale tengo una cuenta donde opero opciones sobre acciones ya no tan seguido como antes porque me decidí dedicarme mucho enfocarme en futuros y forex pero pues también la tengo y no por eso entonces la voy a cerrar listo simplemente para para comentarles ese tema listo que bueno que bueno jessica acá bienvenida me había preguntado por libra mañana tendremos el análisis del mercado libra dólar pues no hizo casi nada muy aburrido me sigue pareciendo bajista vale hoy estuvo muy aburrido libra euro también no hizo casi mucho realmente creo que enfocarse en los índices y el cat yen fue lo mejor que pudo haber pasado me parece que el euro sigue estando en una zona de soporte fuerte sigo creyendo que se puede desarrollar al alza pero pues tendremos que ver que la ruptura efectivamente sea fallida el dólar contra el dólar canadiense bueno empezó a corregir de manera interesante este también me parece que si llega nuevamente esta zona de piso podría rebotar mañana le vamos a dar una mirada bien pero bien interesante a los índices y demás recuerden que hoy a las 10.30 de la noche tendremos política monetaria ¿no? política monetaria para el de la entrevista será el 24 Bayron listo 24 de marzo tendremos la entrevista muy pendiente ese día yo igual les voy recordando semana a semana para que no se les olvide recuerden que tendremos política monetaria mi estrategia si negociara esa política monetaria sería una estrategia de compra debido al fuerte que presentó y al patrón técnico que está presentado listo simplemente por eso creo que mi idea para la compra es como la recomendación más que una recomendación simplemente mi punto de vista vale mi punto de vista de lo que podría suceder están pidiendo el XRP por supuesto que sí en un segundo me voy a Trading View y ponemos el XRP a ver qué fue lo que sucedió a ver qué hizo XRP vamos a ver XRP dólar it's time vamos a ver qué tenemos por acá por acá por acá por acá en el XRP este es el marco de 4 horas un segundito ya que cargue lo ponemos en el marco diario para hacerle el análisis está subiendo muy bien en H4 listo subiendo muy muy bien muy muy bien en H4 vamos al marco diario parece alcista me gusta me gusta para compras realmente me gusta podría ser una oportunidad interesante está haciendo un doble piso me gusta la vela de rango amplio con la que finaliza el lunes sí podría ser una oportunidad para comprarlo realmente me gusta me gusta este XRP listo recuerden que mañana tendremos análisis seguimiento operaciones también veremos a los agrícolas listo para los que les interesa ese mercado y podremos evaluar también el Bitcoin en el Ethereum y demás activos en todo su esplendor entonces también los espero mañana vale les deseo una feliz noche y nos vemos mañana martes en el repaso de hipótesis cuídense mucho muchas gracias a todos los que asistieron y les estaré recordando sobre los los webinars adicionales listo no se preocupen que yo ahí les voy informando pero ya están programados con mucho gusto Carmen una feliz noche muchos pips para los que operen ya empezamos la semana bien esperemos terminarla mucho, mucho, mucho mejor abrazos cuídense mucho nos vemos mañana chao, chao Jaime con mucho gusto que estés muy bien una feliz noche Camilo abrazo para ti también cuídate mucho nos vemos mañana chao, chao Marcus claro que sí para ti también muchos saludos